Música Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas me bajamos Por un mundo te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre casal Te sientes el rostro de las cometidas Mejor deberías levantar la barriga Te sientes a comer como no se les da Por eso es que tienes la mano tan suda No tienes respeto ni amor a sus hijos No da hasta el gasto, no hay un vuelo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haya feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre de un macho En este club con manos que no me quiero De muchos trabajos de corno y gallo Porque te conocen bien y emborrachos Me traes a la casa a tus amigos de él Y aquí se emborrachos en armanzos borrotes Cuentas de conquistas con medias juguetes Y luego terminan peleando con cruceres No puedo gritarme, caída por burro Es que no me escuchas o darse a ser solo Yo ya no soporto esta situación Yo ya no quiero un hombre de un macho Que sepa tratarme con todo me merece Yo necesito tener confianza, cariño y respeto Que sea una persona que hay grande en mi vida Que dijo su casa y no en la cantidad Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre que me haga feliz Muchísimas gracias